Estoy muy feliz de haber logrado esta posición, la verdad es que trabajamos mucho para darlo todo y bueno, ese fue el resultado de todo el esfuerzo. Bueno, muy contenta de lo que dimos, porque lo dimos todo, hicimos todo lo que pudimos ahí en la pista y siempre agradecida con las personas que nos han apoyado, que han estado siempre con nosotros y que nos animan, amistades, agradecido siempre con ellos. Bueno, aprendemos tal vez muchas cosas, como el ejemplo, ver al otro rival que va con más técnica, uno observa y trata de captarlo para poder hacer uno ese trabajo en el rem. Félix, ya para finalizar, ¿qué experiencia les queda de Lima 2019? Bueno, una experiencia increíble, verdad, porque son unos juegos panamericanos, son unos juegos de nivel y bueno, a seguir entrenando más fuerte después de estos juegos. Bueno, este es una gran alegría, es el esfuerzo de varios años de trabajo, tanto de los muchachos como de la federación, gracias a Juan Cruz, que es el secretario, a Marlon García, a Eliezer, a Rolando Cerda, todos somos parte de todo este equipo, pero aquí los que verdaderamente han hecho esto son ellos y el entrenador Martín Álvarez, que se levantan de madrugada todos los días, que esté lloviendo, esté haciendo sol, esté haciendo lo que esté haciendo, pues tienen que estar. Y ahí vamos a seguir con nuestras prácticas, con nuestra federación, vamos a seguir creciendo.